¡Hey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos una vez más en PES 2021 en esta ocasión en la versión mobile, como sabéis, ya que como sabéis esta semana voy a hacer las tiradas desde aquí, desde la versión mobile, ya que los jugadores que tengo en consola de Arsenal y de Manchester United, pues me interesan mucho ya los que tengo. y no quiero que me van a salir los mismos REP y los otros que hay ahí en la caja, pues tampoco me llaman la atención, evidentemente. Vamos a ver que jugadores tenemos, como sabéis siempre hago un vídeo los domingos o antes del lunes, en este caso todas las estadísticas de estos jugadores y así podéis ver hasta donde llegan a su máximo nivel, todas sus stats y todos estos datos, siempre os aparecerá una tarjetita por arriba, como sabéis, y ahí podéis clicar y ver todas estas estadísticas de estos jugadores. En este caso, fijaros los jugadores que tenemos, como sabéis yo ya tengo a Abu, que me salió varias veces, por cierto, Bellerín, que también evidentemente tengo a la cassette, con lo cual el resto de jugadores no me interesaría en la versión de consolas, pero aquí en mobile no los tenemos, así que vamos a intentar fichar a alguno de estos jugadores. Vamos a ver que suerte tengo, cual me toca, y nada, vamos a empezar ya con el pack opening, vamos a hacer la primera tiradita, y vamos a ver que nos sale. Le damos, ahí estamos, a la de una, a la de dos, y venga a la de tres, primera tirada, a ver que nos sale. Bueno, pues fijaros, fijaros quién es, a la primera se viene Abu Amellán, se viene Abu Amellán a la primera, ahí lo tenemos, fichado Abu Amellán. Pues ahí está, el primer fichaje a Abu Amellán, pues está muy bien, hemos empezado fenomenal el pack opening, fichando a Abu Amellán, 96 de mediante nivel máximo, llegaría este jugador, con 99 de velocidad, 97 de aceleración, y 99 de actitud ofensiva, 6 de regularidad, con lo cual, un jugador que está muy bien, merece la pena, evidentemente, es un jugadorazo, y bueno, pues empezamos súper bien el fichaje, ¿no? Al principio, la primera tirada, está genial, ¿no? Yo creo que sí, ahí lo tenemos, Abu que se vino en la primera tirada, bueno, vamos a ver si ya es imposible superarlo, porque ya nos hemos sacado, evidentemente, el mejor. Vamos a por otro, le damos, a la de una, a la de dos, y venga a la de tres, a ver que me sale aquí. Vamos a ver, y portero, Leno, se viene Leno el portero, ahí lo tenemos, se ha venido el portero, como siempre tiene que venir Arquero, ya sabéis que mi canal es así, Arquero tiene que llegar. Y en este caso tenemos un portero que llega hasta 93 de media, con una actitud de portero de 99, un atajar de 96, un despejar de 95, unos reflejos de 99, y una cobertura de 99 en su máximo nivel, con lo cual, un portero que merece la pena, que está bastante bien. Si no tenéis un buen portero, pues este portero va a suplir muy bien la portería, la va a cubrir perfectamente, y os va a dar unas garantías atrás muy buenas, porque es portero escuela alemana, es un portero ofensivo, y la verdad que está muy, muy bien en este caso. Bueno, pues vamos a hacer la última, y vamos a ver que me toca, vamos a por la última tirada, venga. Vamos a darle, ahí estamos, a la de una, a la de dos, y venga a la de tres, con llorita bebé, como siempre. Venga, a ver que nos sale. Vale, nos abomellan, porque el 12 es Williams, ahí está, tenemos a Williams, y bueno, Williams también es un jugador que está bastante bien, aunque está un poquito nerfeado este año, pero bueno, llega hasta 94 de media, con lo cual es un jugador que está muy bien, con mucho control del balón, regate sobre todo, conservación del balón, balón parado, velocidad de aceleración, 91 y 94, 7 de regularidad, que está bastante bien, y un jugador que tiene bicicleta, elástica, mago pro, trasigiro, jugador brasileño, evidentemente, con pisar el balón, disparo descendente, pase primer toque, pase cruzado, centro con roja, picardí, delantero atrasado. Es un jugador que está súper bien, ahí vamos a ver. Lo voy a bloquear ya desde aquí, se me ha olvidado bloquear el anterior, os recomiendo siempre bloquear, para que no os equivoquéis a la hora de descartar o despedir, porque a mí alguna vez me ha pasado que he metido alguna gambada, así que es importante lo de bloquear a los jugadores, yo lo recomiendo siempre, muchos me preguntáis que por qué lo hago, pues lo hago para eso, para evitar cagarla y deshacerme de algún jugador que en un momento dado me puede venir bien. Bueno, pues hasta aquí el pack opening, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, como siempre os digo, darle like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos, seguidme abajo en descripción del vídeo en redes sociales, y como sabéis también os dejo enlaces muy interesantes a otros vídeos, a mostrar más, y siempre os recomiendo en pulsar la campanita de YouTube y en todas, para que no os perdáis ningún tipo de contenido que voy subiendo al canal. Gracias por verme, gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!